Esta historia es una historia de lucha, de inspiración. Una joven mexicana ha cancelado su boda, está vendiendo su carro y en medio de toda la desesperación está rifando su vestido de novia al mejor postor. Su meta, conseguir fondos para un tratamiento de cáncer. Y justamente arrancamos el año con ella, nos conectamos con Lucero y Samara Vega. Bienvenido a la edición digital, Lucero. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias. A ti eres un ejemplo de lucha para comenzar este año. Cuéntanos cómo ha sido este proceso. Eres una mujer muy valiente. ¿Qué pasó con tu novio cuando se enteró que tenías cáncer de mamá? Bueno, pues al principio mostraba como un poco de empatía, pero después me empezaba a echar las cosas en cara. Después ese apoyo pues era como más como una obligación y pues dejamos de coincidir. Recibí pues mucho maltrato psicológico y pues es la realidad como de la enfermedad, ¿no? O sea, ahí te das realmente cuenta como pues si cuentas con las personas, ¿no? Entonces, pues desafortunadamente pues todos los planes que teníamos, teníamos unos nubosios y todo, pues se fueron a este, pues a la basura, ¿no? Pero pues creo que desde que yo inicié mi proceso con él, pues vivía también como mucha tormenta porque tenía que estar bien emocionalmente y con él pues me la pasaba como peleando, ¿no? Entonces... Me imagino, muy difícil. Ahorita es... Y me gustaría preguntarte... Ahorita pues... Diga, ¿con este vestido podría yo ayudar a salvar a Lucero que tiene 24 años y está llena de vida y seguramente va a salir adelante? ¿Cuál es ese mensaje? Sí, pues que ya el vestido ya no es como la prioridad, ¿no? O sea, realmente este tipo de situaciones te hacen darte cuenta de lo que realmente importa. Y aquí lo que importa es la salud, ¿no? La vida. O sea, las personas a veces son pues solamente un momento, ¿no? Yo me desgasté y me desviví por esta persona muchísimos... Bueno, casi dos años, compartimos casi dos años, pero para mí fue, o sea, dar todo. Darlo todo y yo me veía con él. Yo congelé mis óvulos porque puedo quedar estéril por la quimio. Y este proceso lo hice con él y pues ya no está. Ya no está, pero... Pues eso no quiere decir que en un futuro no quiera tener una familia con alguien más. Claro que sí. Y pues alguien que realmente me valore, ¿no? Eso es lo más importante. Yo creo que el pensar que estás viva, Lucero, y seguramente mi mamá que está viendo también la edición digital te mandaría a decir lo que nos sirve es Torba. Qué bueno que ya ese joven no es parte de tu vida y que tú estás adelante. Y aquí en la edición digital seguiremos muy de cerca tu caso porque es un caso de una mujer valiente, exitosa, que llega a este 2023 llena de ilusiones y de fe, que es lo último que se pierde. Lucero, suerte y muchísimas gracias. Muchas gracias. A ti. Gracias. 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 Gracias.